Piñao, 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 parece que se les pasa la tontería, sí. Algunos se desmayan y otros se les pasa la tontería. Nos metemos aquí en el turbo ascensor y nos vamos a Ingeniería. Los controles auxiliares están bajando el pasillo a la izquierda. Solo detecto una forma de vida humana. La bioseñal le dicen que es el comandante Scott, Montgomery Scott. Hola, Scott. Me estaba preocupando y pensaba que te habían capturado a los bichicos. He cerrado la puerta para que no entre nadie más mientras hablamos. Ahora que está aquí ya trabajemos. Tal y como yo lo veo tenemos que ir a la Ingeniería Principal y encender la luz extravioleta para matarlos a todos los bichos. Hacemos eso. Hombre, no puedo estar seguro de que la luz extravioleta pueda matar a todos los bichos, pero iniciará una ruptura molecular de los parásitos. Mira que vulcana la tía está. Estaba intentando sobrecargar los controles de luz desde aquí. Parece que alguien saboteó los relés de duotrónicos. Tenemos que arreglarlos y vamos a salvar a la gente de la estación. Antes de irnos, agarra un kit del cajón de ahí que te servirá de algo y seguimos haciendo nuestra vida y tal. Pues tengo un kit ya, me lo pongo. ¿Cuál es? ¿Esto? ¿Esto no es el kit? ¿Cuál es el kit? ¿Un kit de ciencias? Aquí está, pues, ponido. Me han dado una habilidad que es esta. Vale, ¿ahora qué? Ah, reparar los... Vale, hay muchos caminos de ingeniería desde aquí. Mantén en mente que los parásitos suelen quedarse en las esquinas oscuras. Si quieres esquivarlos, intenta estar en la luz. Los parásitos a él les gusta la oscuridad. Ya hemos arreglado un relé duotrónico. Venga, hay que arreglar unos pocos relés duotrónicos más. ¡Que me vuelvo loco! ¡Ah, matarme! ¡Quitarme la vida! Me cago en 10. Me he curado yo solo. Oye, ¿qué forma tiene, qué aspecto tiene un relé duotrónico? Ah, este solo hay que cambiarle lo posible. Yo sigo buscando. ¡Voy a agarrar uno ahí a matarme, a matarme! Toma por culo. No hay bichos ahí. Tanto yo no he bichos de esto, ¿eh? Nada por aquí. Si nos quedamos a la luz, viviremos más tiempo. Mira, otro de estos, Scottie. No, esto, quizás un poco ricky. Nos habéis matado a todos, ¿verdad? Vos sois así de borricos. Y nos habéis matado a todos, tíos, cabrones. A ver. Vamos a intentar ir por la luz. A ver si seguimos más. Scottie, esto de aquí es para arreglarnos. ¿Dónde está, Scottie? Se ha quedado allí. No, Scottie no ha arreglado. ¡Ah, a mi muerte será vengada por mis oficiales! ¡Ah, a mi tierra! ¡Ah, mierda eso ya! Queda solo un relé duotrónico. ¿Dónde estáis? Scottie, por tu padre, ¿dónde estás? Voy a seguir en el mapa donde pone que hay un relé duotrónico. Que viene ahí, marcado. Lo voy a arreglar en una mijinica. Dice. Voy a arreglarlo en un plis. Ahí está arreglado. Ahora, vaya, podemos venir a Ingeniería a activar la luz. Vale. Vamos a matar primero a los bichos. Ya. Ya puedo intentar activar la luz. ¡A encender la luz! ¡Ah, mi tacón bicho! ¡Me horroriza! ¡Ah, socórrame! ¡Mierda, mi tacón bicho! ¡Ah, mierda! Hay una tortilla de patatas. Que han estado haciendo tortillas y al darles la vuelta, se les pegaban a la pared y las tiraban muy alto. Parece que alguien ha sobrecargado los comandos. Hay que ir al mando de aquí. Por los tubos, Jeffrey. Porque si no, no podemos encender la luz de ultravioleta. Pues vamos a la cubierta de mando. ¡La cubierta de mando! ¿Dónde está el puente? Voy a matar a la gente. Calla en el puente. A tiros. ¡Ana caja! No se abre la puerta. Oiga, no se abre la puerta, ¿eh? Como cubierta de mando deja mucho... ¡Ya estamos! ¡Oh, no! ¿Quiénes son esos soldados? ¡No son de la flota Estela! ¿Qué le pasa a ese hombre? Ah, esos del fondo. Hay que ir a verlos. Sí, 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 sí. ¿Sabe el comandante de la base? ¿Pero esto de ahí detrás? Estos, vosotros sois los culpables de todo. Se creen que me engañan. Activar los rayos de ultravioleta de la estación. Activados. Y todas las tortillas ahora se llenan de monotriosis o de salmonellosis. Y se pudren. Siquiera huele toda la estación. Toda la estación espacial huele a huevos podridos. Los parásitos se mueren todos ellos. Recuperad lo que podáis y mandad un equipo a mandar a esas rañas en Alimaña de la Federación. Parece que te duele la cabecita, ¿eh? Yo tengo gente que matar, así que no me molestes. ¡Maldito intruso alienígena! Ya está. Ya ganan a todos los malos. ¿Quién es el Alfred Hunter? ¿Eres tú Alfred Hunter? ¿Quién eres tú? Tenemos que hablar. Ahora no es un buen momento, Hunter. Hunter era el que venía conmigo. Hunter me va a contar una cosa. En realidad, me llamo Daniel. Puede que esto sea difícil de aceptar, pero... Ahora tengo que contártelo. ¿Vengo del futuro? ¿Vengo de la serie Enterprise? No te puedo decir lo lejos de lo que vengo, pero tienes que saberlo. Por eso estoy aquí ahora mismo. Los alienígenas que luchamos se llaman los Nakul. Y están con una guerra temporal. Una guerra fría temporal. Contra nosotros. Están intentando cambiar la línea temporal para cambiar el futuro. Pues eso no es sinvergüenza. Comprenda que yo sigo una versión de la primera directriz temporal. Solo puedo contarle un poco de lo que ocurre en el futuro. Confíe en que estamos haciendo lo correcto, pues se lo digo yo. El tiempo es esencial. Tenemos que detener a los Nakul para que no consigan los parásitos neurales. Para usarlos por ahí. La nave de los Nakul que trajo a los invasores está luchando contra la USS Ptolemy. Y luego decís que el nombre de mi nave es raro. Alguien tiene que haber mandado una señal de auxilio. Lamentablemente la Ptolemy no es un reto para los Nakul. Y es una nave tuya tampoco. Por lo menos solo no. Hay que eliminar los parásitos de las naves contra las que luchó usted antes. Las tripulaciones nos ayudarán cuando sus mentes sean libres. Es peligroso, pero es nuestra mejor oportunidad. Como nada, comamos ellos a la nave. Tenemos mucha gente que matar. Hay que matar a un montón de gente. Esencial, básico. Le paso los mandos de la nave. Señor, usa los pasos de los ordenadores. Ahora mismo, hombre. Ahora mismo. Nos están ganando a unos malos. Toma, lucho ultravioleta. Nos unimos a la batalla. Ha funcionado, señor. Aquí el Capitán Doherty. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, bueno, ya está. Que te gastaron unos bichos y los hemos vencido con unos rayos ultravioleta y tal. Pasa algo. No les hacemos nada. El Patalemia. Ha sido destruido y han muerto todos. Tenían un escudo temporal de algún tipo. ¿Escudos temporales? Pero bueno. A lo mejor un rayo de iones modulados lo descomponcia. Oh, Scottie ha descomponciado el espacio de campo temporal con ionos. Tienes desponciados. No es tan malo que dispare. Sácalas. Ahí está. Está lejos. Ya voy, ya voy. No mueráis sin mí, no mueráis sin mí. Que ya voy yo. Solo estoy dando la vuelta, eh. Ya llego, ya llego. Ya está. Le he dado a esto. Le he dado a esto para hacerle más pupa en los escudos específicamente. Me voy a centrar en comerle escudos para que mis colegas le hagan pupa también. Y ahora reduzco la velocidad y me intento poner a su velocidad a su lado. Lo que pasa es que el cabrito no se está quieto. No, pero es que como me está quieto me dispara en el mismo sitio, me va a quitar la escudo y me mata. Es mi intención precisamente. Pues mira, me quedo detrás de Tiala. ¿Qué rayos más raros tienes, eh? Te voy a meter rayos hasta en el carnet de identidad. Ah, espérate, pum, va, panga. Oh, ha desaparecido en un agujero espaciotemporalente. Choco, 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 chum, chum, pa, pa. Buen trabajo, capitán. Han enviado a esos demonios de vuelta a donde quiera que sea que vinieron. Tenemos un problema, sin embargo. El rayo que envié, combinado con su energía, ha creado un campo, un rayo de huerta. Que está generando una anomalía espacial y está absorbiendo la estación. Tenemos que evacuarla. Voy a evacuarla. ¿Dónde está la estación? Allí. Vamos a evacuar la estación. Evacuar la estación. ¿Qué está, señor? Ahora va a pegar un pedo eso que lo vamos a flipar, señor. Dice. Toma ya. Vámonos de aquí a entregar esos platos, por Dios bendito. Allá va. Nadie ha visto nunca una estación hacer eso. Creo que se ha viajado a otro lugar y espacio en el tiempo. En el tiempo inverso. Puñeta. Ha faltado alguien. Se nos ha quedado gente allí. Oh, Dios mío. A lo mejor no. Es un viaje temporal. A lo mejor están vivos en otro lugar. Eso espero. Cody, eso espero. Bueno, menudo día, ¿eh? Paracitos neuronales, malos viajeros espaciales, entre el tiempo. Parece un día normal cuando estaba en el Enterprise. Alguna de estas naves a lo mejor me lleva a casa ahora que no llevan bichos. Si el mando de la flota te mete una bronca y tal, que sepas que ha salvado mucha vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No hay nadie de lo del futuro ni tal. Entendido, entendido. Ya hablaremos. Señor, hemos terminado la misión. Podemos ir de aquí. Cuanto antes mejor. Bonita, mira, la voy a volver a pintar, ¿eh? No me gusta nada como está pintada, la voy a pintar distinto, en breve. Ok, ya va, nos hemos acabado la misión. Vamos a hablar con Garrett ya. Pero espérate, ¿que K-13 ha desaparecido en una anomalía espacial? Pero por el amor de Dios. La flota estelar no está contenta con que hayas perdido la estación K-13 ni con la gente que había a bordo. Pero bueno, menos mal que has salvado a gente y eso. Hala. Coge un regalo y estás. Sigue con bien, no te mueres. Te han mandado a las vulcanas. ¿Puedo cambiar el nombre? ¡Sí! ¡Hombre, por Dios! ¡El regreso de Maripili, hombre! ¡Ya está de vuelta! ¡Bieeeen! Venga, muchas veces por los vídeos, por esto, suscribiros al canal, darle me gusta, comentar, está gustando la serie, sobre todo comentar y tal. Por favor. ¡Hasta luego!